Hablamos ahora de energías limpias. Canarias es el único bastión eólico español de los próximos años. El sector es consciente del potencial del archipiélago, por eso la Asociación Empresarial Eólica y la Asociación Eólica de Canarias celebran este lunes una jornada sobre este asunto. La gran pregunta que se hacen es si la regulación que se tramita a nivel nacional será suficiente o no para que la energía eólica pueda desarrollarse en las islas y seguir ahorrándole dinero al Estado y de paso a los consumidores. Solo en el último año, los 160 megavatios eólicos instalados en Canarias han generado un ahorro de 36 millones de euros en el déficit tarifario. Podemos encontrar emplazamientos con olas equivalentes en torno a las 4.000 olas equivalentes. Y eso en la península es absolutamente imposible de encontrar. A nadie se le escapan las condiciones que ofrece el archipiélago, somos dicen un paraíso de viento y sol. Sin embargo, el 95% de la energía que se consume sigue siendo de combustibles fósiles. La realidad no da en las narices. En los últimos 13 años apenas se han instalado parques eólicos en nuestras islas. Concursos fallidos mediante, nuevos concursos que se eternizan. Sigue siendo la envidia de toda España a nivel energético y lo que pasa es que tenemos que pasar de ser eso una promesa a ser una realidad. Todo el sector debate en las palmas de Gran Canaria el futuro de esta energía en las islas. Futuro que pasa por la reciente reforma energética que castiga, dice, especialmente a la eólica. Es una manera de empujar a salir de la crisis económica y de crear empleo. Y espero que el ministro hoy sea un acicate para que ponga el pie en el acelerador en esos trámites. Eso es lo que espera el Ejecutivo y lo que necesitan los inversores. Seguridad jurídica para que Canarias se convierta algún día en ese paradigma de las renovables. ¡Gracias!